...pantallas, esta historia que es realmente impresionante, sorprendente, porque tiene que ver con un asesino en serie. Un colombiano que ingresó de manera legal a nuestro país el año 2013, luego cometió delitos, había perdido su legalidad, digo, y se descubrió que fue asesino de varias personas en el mismo día. Vamos a revisar unas imágenes que son escalofriantes. Esto tiene que ver con un episodio que ocurrió cerca de las 5 de la mañana, cerca de las 4 y media de la madrugada, en el barrio Meix, ahí hay una persona que estaba abajo en el paradero de micro y en la parte superior, por supuesto lo borramos por el horario que era. Este asesino en serie asesinó, fue homicida de 4 personas que se encontraban en situación de calle y durmiendo. Por eso les decía la hora, son las altas horas de la madrugada, cerca de las 5 de la mañana. Y la verdad es que todavía no hay ningún tipo de justificación, o más bien dicho, motivación que haya tenido esta persona para hacer lo que hizo. Ahí se ve arriba caminando, dando una especie de tumbos, ¿no? Cuando saca un cuchillo que tenía guardado en su pantalón y ahí, borramos la imagen, evidentemente había una persona en situación de calle durmiendo y sin mediación alguna lo apuñala. Vamos a conversar con Luis Ugalde para que nos entregue más detalles de este caso escalofriante, Lucho. Inédito además, ¿no? Un asesino en serie que como vemos tiene una frialdad absoluta para cometer estos crímenes. Muy buenas tardes, Luchito. ¿Cómo estás, Toti? Mira, te voy a leer un poco la cronología de las horas de ese día 8 de noviembre. A las 3.25 comete dos homicidios. Después de eso, antes de eso, perdón, a las 3.20 el primero, 3.20 el primero, 3.25 el segundo y el tercero, 4.15 el cuarto y 4.30 el quinto. Estamos hablando que en poco más de una hora esta persona asesinó a cinco víctimas. En poco más de una hora. Él fue detenido por seis homicidios, se está investigando un séptimo y no se descarta la existencia de un octavo o un noveno. Es una investigación bastante compleja la que tiene que realizar tanto Carabineros como la Fiscalía Centro-Norte porque es echar un poco hacia atrás la máquina y comenzar a ver si es que existieron otros homicidios de las mismas características. Es decir, a personas en situación de calle, homicidios realizados con un arma cortante, con un arma cortante bastante especial porque no es cualquier arma cortante, es un cuchillo con doble filo. Entonces, son distintas características que se tienen que ir sumando para ver si cumplen con el patrón de estos últimos seis homicidios. Estamos hablando de una persona tremendamente peligrosa, de un nivel delictual bastante alto, que tú lo decías, ingresó a nuestro país de manera legal, como lo decía el subsecretario del Interior durante esta jornada, es una persona que ingresó con visa de turista, pero acá trató de buscar la permanencia, no se la dieron, se encontraba de manera ilegal en el país y comete estos seis homicidios y, como te decía, cinco en poquito más de una hora. No, y a personas que además completamente vulnerables, indefensas, durmiendo en la vía pública, en la calle. Bueno, vamos a revisar el momento, Lucho, en que la policía hace el allanamiento a su casa, ingresa a su casa y lo toman detenido. Aquí está. Lucho, en que la policía hace el allanamiento a su casa y lo toman detenido. Sube, sube, sube. Sí, donde va. Bueno, esto ocurre en Villa Portales, Lucho, ¿no? El momento exacto en que iba personal de carabineros, del GOPE además, a derribar la puerta y detener a este hombre, que había sido, como tú dices, seguido ya. Y la verdad es que la cronología de los asesinatos es terrible, porque pasa muy poco tiempo. Por ahora se está extendiendo el periodo de formalización. Lo que están haciendo es pedir más investigación para que se pueda formalizar de manera más precisa. Pero ahí estamos viendo cuando lo llegan y lo suben al auto de policías. Pero lo cierto es que él es imputable, ¿no? Uno dice, bueno, tan poco tiempo, esta cantidad de asesinatos podría hablar de algún tipo de desorden psiquiátrico. La verdad es que, por lo que se ha dicho ahora, no posee ningún tipo de estos desórdenes y sería imputable frente a estos delitos. Mira, sobre ese tema, Toti, habitualmente siempre se habla de esa situación. Cuando una persona comete esta cantidad de delitos o un delito demasiado atroz, siempre se pregunta aquello, si esta persona es imputable o no. La inimputabilidad en lo que va es si la persona diferencia o tiene juicio de realidad. Claro. Claramente esta persona lo tiene y lo tiene muy claro. Entonces, ante ello, buscar una inimputabilidad es muy difícil. Cuando se trata de buscar la inimputabilidad, tiene que haber antecedentes psiquiátricos, tratamiento, una serie de situaciones que permitan configurar aquello. Pero en este caso, si bien estamos hablando de una persona que debe tener algún tipo de desorden mental, porque nadie en sus cabales hace esto, no es una persona que sea inimputable. Eso, de inmediato, los abogados siempre nos dicen aquello. Buscar una inimputabilidad no es fácil, es bien difícil. Pero claro, se necesitan una serie de situaciones que no van de la mano de la atrocidad del delito que se haya cometido. Lucho, pero... En el caso de esta persona, dime. No, te iba a decir que se busca muchas veces esta inimputabilidad, ¿no? Se hacen triquiñuelas de parte de las defensas también. ¿Te acuerdas del caso del profesor Nibaldo cuando aparecía Giovanna Hernández y Francisco Silva, que en algún momento tiritaba, repetía imágenes, tenía la mirada perdida, al parecer dando a entender que él tenía algún tipo de problema? Movimientos de Francisco Silva, me acuerdo, sentado en la silla. Descartado de plano, digamos, era una actuación. Claro. Claro, es que por eso te digo que muchas veces las defensas tratan de hacer eso. Es como, por ejemplo, cuando las defensas a veces buscan la colaboración con la investigación. Es un argumento que lo hace el defensor dentro de su trabajo. Lo podemos cuestionar desde el punto de vista moral o no, pero eso ya es otro tema. Pero es parte del trabajo que hacen los defensores muchas veces buscar una salida. Pero, claro, es difícil, no es fácil buscarla. Y en este caso, te insistimos, te insisto, la atrocidad del delito no va de la mano con la inimputabilidad. En este caso, esta persona claramente, según lo que se ha podido tomar por parte de Carabineros y la Fiscalía, es una persona que tiene muy clara su juicio de realidad, sabe muy bien las cosas que hizo, pese a que, al parecer, no está confeso, pero tiene mucha claridad sobre sus actos. Entonces, eso hace que una persona sea absolutamente imputable y pueda afrontar un procedimiento legal. Procedimiento legal que comenzó hoy con el control de detención solamente. Lo que se buscaba en esta audiencia era ver si es que la detención de esta persona se produjo de manera legal. Lo pudo acreditar la Fiscalía, lo acreditó también el Tribunal y se pidió este plazo de investigación hasta el viernes, como tú muy bien lo decías, referente a tratar de buscar mayores antecedentes y ver si es que hay más delitos y se puede buscar juntar mayor cantidad de hechos al momento de formalizar a esta persona. Respecto a los que se conocen, ya han hablado algunas personas familiares de las víctimas en el primer caso. La primera víctima luchó en un compatriota de él, era otro colombiano que fue asesinado y habló a uno de sus familiares. Escuchemos lo que nos dijo. Que tu familia, tu pariente, lo encontraron apuñalado muerto por la estación central. Entonces, yo quedé en show porque yo nunca me imaginé. Lo encontraron en un paradero en esta estación central. Que pague por los datos que hizo, ¿sí me entiende? Porque nosotros estamos en show, nosotros no sabemos si fue por robar o fue por drogas o fue por algo, no sabemos nada. Entonces, mañana, si Dios quiere, ya nos llegan los papeles de la mamá del poder de Colombia porque para poder reclamar el cadáver y poder hacer toda la desdiligencia en la Fiscalía. Bueno, este asesino en serie, como le repetimos, acusado de ocho muertes. Entonces, en este caso, llama la atención, Lucho, que no era una persona en situación de calle, como sí vimos una seguidía de asesinatos posteriores, en que sí eran personas con situación de extrema vulnerabilidad que vivían en la calle. En este caso, no. Al parecer, se habrían enfrascado en una riña y este asesino en serie terminó matando a esta que fue su primera víctima, ¿no? Mira, hoy la segunda trae un artículo, Toti, sobre un poco la historia de Alex de Restrepo. Y lo que explica un poco esta historia de él es que él es un tipo violento, que él ha tenido problemas con su padrastro, que ha tenido problemas con vecinos. Ayer, Fato Angulo, en su reporteo de cuando se informa toda esta situación, logra hablar con vecinos quienes le comentan que habían tenido problemas con él, una vecina había tenido problemas con él. Entonces, es una persona que ya viene con antecedentes y con conductas ya violentas que finalmente se expresan y se hacen más manifiestas después de estos seis homicidios que a él se le están imputando. Entonces, es una persona que al parecer la violencia ha sido una constante en su vida y por eso ha actuado de esta forma más aún, tomando en cuenta que de sus víctimas, cuatro estaban durmiendo, durmiendo en la calle. O sea, la situación de indefensión máxima, en esa situación los encuentra él y termina quitándoles la vida. Señor director, le voy a pedir, por favor, cuando tenga la imagen de la calle que veíamos de las cuatro y media de la mañana, fue uno de los asesinatos. Por supuesto, nosotros editamos y borramos por el horario en que estamos transmitiendo esto, pero es interesante ver cómo él va caminando. Hay una persona, una mujer, que está en el paradero a esa hora de la noche. Ahí está la imagen. Mire, el asesino es el que viene abajo, caminando. Se detiene, hace pipí ahí, ¿no?, a orinar en un paradero, mientras la otra mujer, mire usted, que está al otro lado, al parecer esperando un transporte público, está parada. Bueno, son cerca de las cuatro y media de la mañana. Continúa su camino esta persona y al parecer intercambian algo. No sé si algún tipo de frase, no sé qué se habrán dicho ahí, evidentemente no tenemos el audio, pero él mira, se da vuelta y sigue caminando. Y ahí es cuando, al parecer, mete la mano a su pantalón y saca el cuchillo. Arriba, por lo mismo vamos a mostrarle estas imágenes que están borradas, por supuesto, se entiende, ¿no? Hay una persona en situación de calle que está durmiendo, que fue una de las personas que este tipo amenazó y asesinó. Ahí está, sin mediar ningún tipo de provocación, sin intercambiar palabras. Lucho, es impresionante esta imagen porque habla de una persona completamente salvaje, ¿no? Aquí no hay ningún tipo de provocación de parte de nadie, no hay ningún tipo de pelea, de intercambio de palabras, nada. Él llega y lo ataca. O sea, sin ser un especialista, lo hablo desde la experiencia que he conversado con gente especialista, cumple con todo el patrón psicopático. Recuerdo que más de alguna vez algún especialista nos ha hablado de que la psicopatía va muy de la mano de la falta de empatía. Es decir, de no sentir, por ejemplo, de no tener ningún tipo de reacción ante el dolor ajeno. En este caso, esta persona lo demuestra en esa imagen. O sea, no hay ningún tipo de arrepentimiento, no hay ningún tipo de situación que a él le genere algo. No le genera absolutamente nada el sufrimiento ajeno. Ahí va un poco, según lo que me han explicado varios expertos que me ha tocado entrevistar en todo este tiempo, con el tema de la psicopatía. Entonces, en ese ámbito no se descarta para nada un perfil psicopático y que claramente tras ver esas imágenes, esta persona es un peligro para la seguridad de la sociedad. Mira, el asesino del profesor Nivaldo, el asesino de Ámbar, en este caso, sé que son distintos tipos de crímenes, de delitos, pero sin embargo, tienen algunos factores en comunes, como lo crudo de los asesinatos, no hay mediación y como tú decías, a todos se les ha tildado de psicópatas por lo mismo, porque no hay empatía con el otro. Vale decir, no hay ningún tipo de grado, ninguna escala de dolor que sientan por la otra persona o de preocupación, simplemente cometen el asesinato. En este caso, bueno, hay que revisar qué es lo que va a decir la fiscalía. Sí, un pequeño alcance, ¿ah? Sí. Un pequeño alcance entre el caso Ámbar y el caso Nivaldo. Que eran premeditados. Creo que hay una pequeña diferencia, esa misma diferencia, ese mismo. Fueron premeditados y tuvieron toda una planificación previa. Quizás este no es menos grave por aquello, porque incluso se encuentra con la persona, la ve durmiendo y la mata. Pero es raro, Lucho, es como si tuviera... No sé si es peor a los anteriores que fueron planificados. Solamente hago esa diferencia, pero no sé si sea peor. Por eso yo decía salvaje, ¿no? Como ese instinto asesino. Porque, como tú dices, en un lapso breve, él va y mata a muchas personas. O sea, es como si fuera a buscar víctimas para ir matando. Es raro lo que pasa acá, por eso mostramos esta imagen. Algo le tiene que haber dicho la mujer, yo no sé si lo amedrentó o qué, pero no pasó nada con ella. Siguió su camino, pero que en un lapso de aproximadamente una hora, un poco más, mate a cinco personas, Lucho, es insólito. La verdad es que es impresionante. Mira, y te agrego más, Toti. Según la imagen que nosotros estábamos viendo, si ese es el homicidio que se produce a eso de las cuatro y algo, veinte y algo, si mal no recuerdo. Cuatro veinte de la mañana, sí. Ya a esa hora había cometido tres homicidios más. Ya a esa hora había cometido tres homicidios. Entonces, cuando él conversa con esta mujer, él a cuesta ya lleva tres homicidios, según lo que acredita Fiscalía. Pero ya había cometido tres hechos más. Entonces, es una persona que no tiene, según lo que se aprecia en las imágenes, ningún grado de sentimiento hacia el dolor, hacia lo que le pueda generar a otras personas mediante sus actos. Sí. Vamos a revisar las declaraciones de uno de sus vecinos. Estábamos hablando y mostrándoles las imágenes de cuando fue la policía detenerlo a Villa Portales. Habló uno de sus vecinos. Esto fue lo que dijo. Hace tiempo atrás, no sé si era lo que detallaba un vecino, también tuvo un incidente con otra persona acá, en una riña, por algo, bajó y también forcejeó y parece que también sacó un arma blanca. Estas cosas nunca dejan de sorprender, pero cuando yo vi a una de las personas, que si no me equivoco es la hermana de ella, la verdad es que no me sorprendió porque, como digo, son gente que, lamentablemente, no es gente que anda en buenos pasos. Bueno, es tan profunda la discusión que se puede entregar acá, pero uno no puede justificar bajo ningún concepto la violencia y menos este tipo de delitos, porque uno podría empezar a escudriñar en su historia, Lucho, no saber qué tipo de vida vivió, qué infancia tuvo, si es que fue sometido a violencia, si es que está remitiendo patrones, en fin. Pero eso, por supuesto, llega hasta un punto y el punto es justificar lo que ocurre después, en su vida adulta. Y nosotros lo repetimos, esta persona ingresó de manera legal a nuestro país. Rápidamente empezó a cometer delitos y quedó con ilegalidad. Ahora también aquí hay que hacer varias preguntas. No, ¿qué ocurrió en ese lapso? Nunca se le buscó, nunca se supo qué estaba haciendo. Bueno, y nos enteramos de esta lamentable escena que, además, se repite en ocho veces. Es acusado de ocho muertes, este asesino en serie del barrio Mex. En una semana, además, Lucho, de lo que hemos hablado, que es un plazo extremadamente corto. Resulta muy, muy extraño e inédito para nosotros ver algo así de esta naturaleza en la historia reciente. Mira, tú tocas un punto no menor, Humberto. Referente al actuar de esta persona, yo no creo que sea justificar. Pero también va muy de la mano de entender, quizás, qué es lo que le pasó a esta persona para llegar a eso. Qué vivió antes para llegar a eso. Conocer eso, yo creo que sí es muy importante para el establecimiento de políticas públicas. Entrando quizás un poquito en otro tema y desviándonos, quizás. Lo hemos visto las cifras que ha entregado Gendarmería, el 80% de los internos son hijos de internos o de personas que han pasado por lo mismo. Lo mismo los agresores sexuales, que también tienen una historia detrás, o los golpeadores de mujeres. Así sucesivamente son personas que han pasado algo para atrás. Insisto, no es justificar, es conocer y entender qué pasó para que una persona llegue a eso. Eso pasa a ser clave en el mundo de la reinserción, de la rehabilitación y de las políticas públicas en manera delictual. Y otro tema que también no deja de ser, dime. No, te digo, no olvidemos tampoco en este mismo concepto, en este mismo intento por entender a las víctimas. ¿Qué pasó en esas víctimas que terminaron viviendo en la calle, durmiendo ahí? Hay mucho que hacer, digo, como Estado, ¿no? Hay muchas preguntas que responder en solamente una situación que estamos viendo en un video que dura 30 segundos. Además de eso. Y sobre lo que tú decías del ingreso de esta persona, recuerden lo que pasó hace aproximadamente 3 años, creo que fue con Mike Tyson. ¿Te acuerdas cuando Mike Tyson iba a venir a Chile y no pudo ingresar a Chile? Claro, no pudo ingresar a Chile porque tenía antecedentes. Y lo que más se esgrimió en aquella oportunidad por parte de las autoridades es que una persona con antecedentes no podía ingresar a nuestro país y nuestro país podía filtrar quienes ingresaban o no. Entonces el tema es qué pasa con esta persona finalmente. ¿Qué pasa con una persona que ingresa con antecedentes y que después acá comete otro delito y sigue estando acá? Rodrigo Delgado, el ministro del Interior recién asumido, se refirió a este caso. Escuchemos también lo que dijo. Estamos en presencia de una situación de verdad que nos conmueve. Hemos visto algunos detalles, por supuesto. Hemos visto también algunas pruebas que la verdad es que son bastante importantes. Por supuesto que no nos deja de consternar. Como gobierno queremos, por supuesto, manifestar nuestro pesar por las víctimas. Y también, como gobierno, queremos, por supuesto, seguir el detalle de esta horrible situación. Bueno, hay que perseguir, por supuesto, el detalle de esta situación. Pero por otra parte, aquí hay varias, no falencias, pero sí, por supuesto, hay desafíos de cara al futuro. Lucho, que tiene que ver con este tipo de delitos, que es como cuánto se espera, cuánto se deja estar a personas con este tipo de personalidades, de carácteres, para que cometan crímenes horrendos como lo que estamos viendo. ¿Qué está pasando ahí también con el monitoreo, con la vigilancia, con personas que han tenido causas, que han estado presas y después también no se les sigue? Y que tienen que ver con dos factores. Uno, la reincensión, que ojalá la pudieran tener todos, pero dos, también evitar la reincidencia, si eso también es grave. Claro, y muy breve, escuchamos la declaración del ministro Delgado, ministro que hace una semana era el administrador de la comuna donde ocurrieron todos estos hechos. Claro, sin adjudicarle una responsabilidad, pero me imagino que claramente cuando él se entera de esta situación, esos son barrios que él conoce a la perfección, son realidades que él como alcalde conoce. Rodrigo Delgado, si mal no recuerdo, fue dos periodos, si mal no recuerdo, dos o tres periodos, alcalde de Estación Central. Entonces, es un sector que él conoce muy bien y que ayer, me imagino, cuando fue informado de toda esta situación por parte de carabineros, debe haber tenido bastante información referente a lo que pasa en esos lugares. Entonces, más allá de lo que tú estabas comentando también, de los temas de reinserción y de evitar estas situaciones, también la pregunta es súper válida sobre qué es lo que está pasando y por qué están personas con ese nivel de peligrosidad libres en la calle. Muchos especialistas también dicen que ese nivel de peligrosidad solamente se conoce cuando se actúa, es muy difícil conocerlo previamente. Entonces, también por ahí puede ir un poco el tema, pero estamos hablando de una persona que en una noche, en un periodo de una hora, mató a cinco personas y tres días después mata a otras dos. Entonces, es una persona que tiene un compromiso delictual altísimo. Habló el general Mario Rosa respecto a esta seguidilla, a esta serie de crímenes. Escuchemos lo que dijo. En pocos días se ha logrado establecer en esta primera parte la detención y ahora comienza el trabajo fino para poder establecer si hay vinculación con otros casos, con otras desapariciones u otras muertes que puedan existir. Pero por lo menos hasta ahora hay un patrón de conducta y hay medios de prueba que lo sitúan en el sitio de suceso. Y ahora viene la parte más de investigación, más fina, por decirlo de alguna forma, donde obviamente va a aplicar la ciencia. Sí, bueno, aparte de lo que decía el general director de Carabineros respecto a esto, Lucho, solamente para preguntarte, hay que investigar más hasta el viernes para poder formalizar. ¿Cuál era la formalización que se buscaba en un principio? Todavía no hay claridad, Toti, de cuál es el delito que se iba a buscar. Porque estaba ahí la duda si es que iban a ser homicidios simples, porque, por ejemplo, él llega, no hay ningún tipo de discusión previa, no hay ni premeditación ni alevosía, perdón, no hay premeditación para matar a, por ejemplo, una de las víctimas, pero sí puede haber alevosía en la forma de cómo terminaron fallecidos. Entonces, todavía no está clara la figura si es que va a ser, a lo mejor, un homicidio simple, o sea, cinco homicidios simples o homicidios calificados. Yo creo que está un poco ahí la duda de la Fiscalía, tener mayor claridad sobre esos hechos, cuáles serían simples o iguales calificados, y además de eso, la diferencia, el homicidio calificado parte en 15 años de cárcel, el homicidio simple tiene mucha menor penalidad. Esa es una de las dudas que debe tener la Fiscalía, y lo otro es tratar de recabar la mayor cantidad posible de antecedentes para ver si es que solamente la Fiscalía va a formalizar por estos siete hechos, siete, cinco, seis, siete, ocho, perdón, ocho hechos, o va a buscar otros más que sigan con el mismo patrón y ahí se podrían sumar. Claro, porque en un principio dijeron cinco, después dijeron no, ocho. Nadie nos garantiza que esto no puede hacer más, y solamente que en esta jornada hayan sido ocho personas en el lapso de una semana, sino que pueden hacer muchos más. Eso es lo que está tratando de...